Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que estuvisteis el año pasado, creo que os sonará mi cara. Para los que no, yo soy Eulogio, soy de la Tuna de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Sevilla. Y voy a ser uno de vuestros presentadores en el certamen de hoy. La otra presentadora que os voy a presentar, y quiero que la recibáis con un fuerte aplauso, es Paula, por favor. En el tiempo, estaremos con vosotros, toda la tarde, presentando a las diferentes tunas que vienen a este segundo certamen de las dos hermanas. Es un certamen que nos llena de ilusión poder repetir un año más aquí, y que cada año vamos trayendo más tunas de más sitios de España y de más sitios de varios países. Este año tenemos el componente internacional, lo trae una Tuna de Portugal, como sabréis. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? ¿Tenéis ganas ya de escuchar la primera Tuna, o no? Bien, bien, perfecto. Veis que hay, hay, me está encantado, que tienes muchísimas ganas, ¿no? Yo voy a confesar una cosa, antes de que, antes de que empecemos, ¿vale? El dicho de, el micrófono, el micrófono este, me está encantando. ¿Sabes? Es una, es una, es una maravilla, vamos, es como la Spike Hell en la época y en los 90, es increíble. Pero bueno, la primera Tuna, que vamos a escuchar. La Tuna femenina universitaria de Salamanca. Es una Tuna que se, que, bueno, con la que, con la que, la Tuna de General Garipas, que me relacioné desde hace bastante tiempo. Y, y yo he podido tratar de tener un vínculo bastante especial con ella, ¿no? Son, bueno, yo la llamo como una de mis niñas, ¿no? Que son, es una Tuna con la que, con la que llevo muchos años tratando, con la que he ido a viajes, con la que he ido a certámenes. Y una Tuna que se caracteriza por su saber estar, una Tuna que se caracteriza por su forma de hacer Tuna en la calle, por el gusto que imprimen a la hora de cantar, ¿no? Y quiero, por favor, que recibáis con un fuerte aplauso a la Tuna femenina universitaria de Salamanca. Gracias. 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 Gracias por las noches de manzano, por las noches de besas y de melaza. Gracias por tenerme en un suspiro, por dar notas a mi llanto, por crear colores en mi oído con manos sabias. Gracias por darme madre y darme hermanas con las que compartir las obras atastadas. Gracias por mostrarme Salamanca y que en sus gatos pardos hay magia. Gracias por las siempre compañeras, por dejarles mostrar al mundo que existen quimeras realizadas. Gracias por tenerlas, por hacerlas con sol, por soñarlas. Gracias por forjarme corazón de Tuna, por enseñarme a ser un brillo en cuerpo de muchacha. Gracias, Tuna. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Amén. 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 Gracias a la luna de Aricolazos por habernos invitado a este certamen aquí en... ¿Qué me está diciendo de hermanas? ¿Cuál hermana? Ah, que las novatas son hermanas. Cuidada, si no se parecen en nada. Si una tiene menos cuello, como hueco de nieve, y la otra parece una pirata. Y la de la derecha tiene menos sangre que una pierna ortopédica. Y la otra más pesada que un collar de melones. ¡Calla! En aquel blog, es que te digo que estamos aquí en este pueblo. Dos hermanas, así se trata. ¡Ah! Que yo sabía que nos bajábamos al sur, pero que no sabía que a dos hermanas. Que sí, que sí. ¡Calla! Este pueblo es precioso. Sus calles, sus plazas, su gente, su vino, este teatro, este jurado. Pues qué nombre tan peculiar de este pueblo. No, pues a ver si encontramos a dos hermanas. Uno para ti, otro para mí. Sí, sí, sí. Eso está la salida del cuyo ya. Ay, si yo te contara. Pues a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que levanten la mano. Dos chicos mozos, guapos, en edad de merecer. Bueno, no, eh, bueno. O casados, o divorciados. Solteros o con hijos. Cargos o con mujer. No sé yo, no sé yo. No lo creo yo, que animaron, eh. Si es que gustaba menos que Susana Díaz fuera de Andalucía. A ver, a ver, ¿qué estáis haciendo? Pero no os hemos mandado aquí a presentar y no estéis haciendo nada. Shh, mírala, si está más enfadada es la señorita Rottermeyer sin la pala de Navidad. Sí, que tiene cara de señorita Rottermeyer. Es Rottermeyer sin Rottermeyer, que siempre va a hacer lo mismo, una y otra vez. Os mando a presentar y al final no hacéis nada. Bueno, señoras y señores, sin más dilaciones, ahora vamos a cantar nuestra versión de la canción una y otra vez. Y esta canción queremos dedicársela a la Tuna de Ingenieros Agrícolas de Sevilla, que ha realizado este certamen, que, aunque ustedes no lo vean, es algo muy difícil, sobre todo, lidiar con tantas turas. ¡Un aplauso a la Tuna! 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 ¡A la Tuna! ¡Un aplauso a 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 la Tuna! ¡Ay! Igual, igual, igual está siendo un poquito rápido igual así nos vamos a asustar, ¿eh? Pero a ver, ¿dónde está la novata? Novata, repárteme bien las tarjetitas, ¿eh? ¡Repárteme bien las tarjetitas! ¡Ay, madre mía, mira! ¡Qué efectividad! ¡Qué suerte! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ay, mamá, por favor! ¡No me llamas que estoy en medio de certamen! ¡Ay! Que sí, no te preocupes, que luego yo... Que sí, que sí, que luego te llamo y te digo los niños que mojan. Venga, mamá, venga, 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 venga. ¡Ay! ¡Que no por tu madre! Y yo ilusionando, ¿no? Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... La siguiente canción, señoras y señores, es una canción muy bonita. Es muy bonita porque, además, es un regalo. Normalmente los regalos no se pueden volver a regalar. Eso está mal visto, es de mala educación, ¿verdad? Pero esto no, porque es una canción. Y a nosotros nos encanta regalarla allí donde vamos. La hemos cantado en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra. Se ha convertido en un himno para nosotras. Y como no, teníamos que cantarla aquí en dos semanas, en Andalucía. En la tierra de su autor, Aladín, de la tribuna de Ingenieros, ¡Agrícola de España! ¡Agrícola de España! ¡Agrícola de España! ¡Agrícola de España! Y para hacer un homenaje especial, hemos podido hacer una interpretación sureña de la canción. Ya sabéis que eso del arte es el sur del enlorte. Lo tenemos un poco más. Pero nosotros le vamos a dar un toque flamenco. Si no, lo hacemos bien. Les pedimos suingos, suingos, suingos. Son todos ustedes, cuando te dicen, te quieren. ¡Muchas gracias! Yo solo quería decir una cosa, una cosa pelinita. Esta canción, realmente, fue un regalo que le hice a una femenina de Salamanca. Pero yo siempre he dicho que las canciones son de quienes las inspiran. Y si no hubiese sido por esta persona que tenéis aquí, encima del escenario, nunca habría compuesto su canción. Así que, por favor, fuerte aplauso para mí. ¡P inserting su canción. ¡Portera alta baja baja barba! ¡Gracias! 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 Y sobre ti cruzé, española, maracas y castañuelas, se replitan Venezuela, cuando yo te digo morir. ¡Gracias! 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 No hay ninguno embarazado aquí. ¿Qué más quisiéramos nosotros? he preparado unas letras yo había preparado me había preparado al leonete de prensa que me escribiera un no puede ser, porque aquí pone esto pone buenas tardes Nazareno y Nazarena esto tiene que ser el pregón de Semana Santa bueno, no sé, el improviso, bueno buenas tardes Nazareno para mí es un honor presentarles a la ilustésima tuna de ingenieros y agrónomos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela Universidad Villarreal de Elche estamos aquí muy contentos de este teatro tan lleno con tanta gente que ha dejado sus quehaceres para escucharnos un ratito y solo esperamos entretenerles un poquito de lo que está tan bonita y compartir con ustedes la música de los que llamamos los últimos románticos que somos los turnos el romantismo no está muriendo solo que está un poquito escondido vestido de negro y saliendo por las noches de hecho, casi todas las canciones que llevamos cantamos al amor no al restregueo ese fácil y sencillo cantamos canciones profundas, canciones bonitas al amor en todas sus vertientes este primero que cantábamos es al amor de distancia al amor entre continentes casi que duro que el amor cuando uno está lejos y la siguiente que vamos a cantar la va a cantar Juan Rá al amor cuando termina porque el amor tiene muchas caras y esta canción es un poquito dura es un poquito triste pero el amor tiene esas cosas, todos lo sabemos y es una canción preciosa y no por ello tenemos que dejar de cantarla y se llama Procuro Olvidarte ¡Aplausos! Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Reyes Entredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito ¡Guapo! Procuro Olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caerás Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y a ver nuestra casa tan sola y callada no sé No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Amor perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caerás Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y a ver nuestra casa tan sola y callada no sé No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no sentirme así Por no vivir así Amor perdido Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Lo que haría 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 Por no sentirme así Por no vivir así Amor perdido 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 Bueno, la siguiente canción No queremos contagiarles del más rollo Siguiente canción mucho más animadita Esperemos que nos acompañe con las palmitas Seguramente incluso hasta podrán cantarla con nosotros Que al fin y al cabo es la que hemos venido A divertirles, a tenerles pasado un ratito agradable Y si pudieran ustedes participar con nosotros de ella Quizás que hiciéramos aquí esta noche La tura más grande del mundo Quisiéramos que formaran parte de esto tan bonito De nuestro perito Esta canción se llama Quitás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Con tu corazón mío, en tu cama con el arena de redobler La luz para el verbo, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Con tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Con tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón ¡Gracias! ¿Por qué has venido si te he dicho que te quedas en casa? ¿Por qué no puedo quedarme? Bueno, ya lo han dicho, me han fastidiado una a partir de la presentación, porque yo voy a decir, así es más sorpresas. ¿Somos los niños de su alicante? Lo he dicho antes. Y ahora ya, de las cuatro cosas que nos caracterizan, creo que me quedan poquitas descontadas. Una es, que se ve obviamente, las preciosidades de cuerpos y de personas que tenemos en las dunas. La otra la van a comprobar ustedes, pues nos venimos a cantar. Porque vamos, melodía nos nos falta y... eso. Y lo tercero es nuestra capacidad de discutir. Como unas mujeres que somos, y aparte, les voy a contar una curiosidad, Somos la turma de la Vida de Exo de Alicante, pero aquí estamos. Dos de Alicantina, una vasca, una de Cali, una bluvense, una manchega, otra manchega coral. ¡Madrina, guapa! Y ustedes imagínense lo que es elegir una canción para elegir. A Sevilla, a dos hermanas, decimos, cantamos un paso doble. Pero qué paso doble cantamos. Y ustedes imagínense lo que es la conversación de WhatsApp, traducida al sevillano. Hay aquí ya que yo, vamos a cantar un Francisco de Idol, ¿eh? No, 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 no. Vamos a cantar un... la española cuando besa. Que no, que no... mi arma, eso no va a pecar allí. Al final hemos hecho un batiburrillo, hemos metido cuatro canciones. Hemos multiplicado dos hermanas por dos de los del río. Cuatro, cuatro hemos metido en el paso doble. Y esto es lo que nos ha salido. Si les gusta, aplauden. Y si no, aplauden bien. ¡Aplausos! ¡Mamá, que no vengan a mi mano! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, quicito! ¡Francisco Alegre! ¡Francisco Alegre, corazón mío! Con un tequielo que te escucha y no te devolveré, con un corico bravo que no pide de esta manera, en la tierra donde tu vizón lleno de tu montera. Que te devolvamos, llevan cerrados, las cinco alegrías de mi corazón. Cántame un pacto todo español, que a los hijos te devolveré, Cántame un pacto todo español, para que el barato de la vivienda. Que te devolvamos, llevan cerrados, que te devolveré, Cántame un pacto todo español. Cántame un pacto todo español. Cuéntenlo! En el parque de vecinos de la Andra, la mujer se detiene la vida. En el parque de vecinos, en el parque de vecinos, a donde lo consiguiera tapar. Un abanico español, el caro de la mujer, el parque de España en la cara, y se ha ido sin querer. Y también es el campeón del amor, un abanico español, con los gallitos del sol. Es como la primavera, un abanico español. Y también es el campeón del amor, un abanico español. En el parque de vecinos, en el parque de vecinos, a donde lo consiguiera tapar. En el parque de vecinos, en el parque de vecinos, a donde lo consiguiera tapar. En el parque de vecinos, en el parque de vecinos, a donde lo consiguiera tapar. Un abanico español, en el parque de vecinos, a donde lo consiguiera tapar. Bueno, ¿me habéis dado a preguntar la historia o no? Esta noche quería contaros una leyenda que me contará hace poco. Saca de dos mujeres, provenientes de León, que paseando por estas bellas tierras encontraron a la bruta. En la bruta había una estatua y una virgen y además había un demonio que... ¡No, no, no, no! ¡No quiero nada malo! ¡No, no, no! ¡No quiero nada malo! ¡No, no, no! ¡No quiero nada malo! ¡No quiero nada malo! ¡No quiero nada malo! Pero a ver, no sabéis que estamos en dos hermanos, así que esa historia ya se la sabéis. ¡Ostras, de verdad! ¿Y ahora qué les cuento? ¡Ay, quita, déjame ver! Os voy a contar una historia que seguramente no sabéis. Hace casi 30 años, un grupo de mujeres muy distintas entre sí se unieron bajo un talismán, la música. Ese talismán las mantiene unidas hoy en día, a ellas, a las generaciones presentes y a las que están por venir. Por ello, señoras y señores, esta noche queremos delitaros con nuestro talismán. ¡Aplausos! Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver, a ver, a ver qué dices tú. ¡Aplausos! 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 Música 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 Muy, muy, muy buenísimas noches a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Un aplauso para vosotros también, que lo merecéis. Bueno, la canción que vamos a cantar ahora trata de algo súper bonito en la vida, que es el dar, el regalar, el ofrecer. A nosotros lo que más nos gusta es poder regalar lo que queremos, lo que consideramos, nos parece que hacemos bien en esta vida, que es alegrar los corazones. En este caso, con una canción muy incongruita, muy romántica, que os vais a poner, muy menos es todo, ya lo veréis. Yo no quiero adelantar nada, pero mira, la verdad es que ya. Un bolerito finito, dulce, con esta mujer. Yo lo subo regalo de nuestra parte para vosotros, de la TFDA, con mucho cariño para dos hermanas. Muchas gracias a todos por estar aquí y esto es nuestra demostración de amor que traemos de Talicante. Gracias. 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 Fíjame tus ojos hasta que llegue el día. La almohada es el paciente, la cariño apuntará. Tal vez no diga nada, vaya muy temprano. La vida la sonrisa y si estás detenido, abandonaré el vino. La vida la sonrisa y si estás detenido, abandonaré el vino. La vida la sonrisa y si estás detenido, abandonaré el vino. La vida la sonrisa y si estás detenido, abandonaré el vino. La vida la sonrisa y si estás detenido, abandonaré el vino. La vida la sonrisa y si estás detenido, abandonaré el vino. muertes Bueno, no nos gustaría que se nos pasase a agradecer a la tuna organizadora del certamen la invitación a esta encantadora ciudad de dos hermanas y es que la tuna femenina de derecho a Alicante lleva muchos años viajando y rondando en numerosos pueblos y ciudades tanto de España como del extranjero pero hay que decir que hacía mucho tiempo que no nos llevábamos una sorpresa como esta ¡Qué gente! ¡Qué ciudad! ¡Qué descanso! ¡Qué gastronomía! Desde luego que no tenemos más que agradecer a ustedes que están aquí y a todo el pueblo, ciudad de dos hermanas la invitación Como hemos dicho llevamos muchos años rondando y hemos pensado que después de este bolero tan bonito que mejor que una de nuestras canciones de ronda con todos ustedes nuestra canción de ronda ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 presentaron una canción juntas. Sí. En verdad me apetecía. En verdad me apetecía mogollón presentar. Nunca me dejan. No lo entiendo muy bien, pero... Es que en esta zona nos gusta improvisar. Pero lo que tenemos que agradecer, aparte de agradecer la organización que he agradecido de la bicho, es a Semenova por las cinas. Por las cinas. ¡Viva las cinas, también! A ver, vamos a explicar lo que son las cinas. Eran unas pegatinas, eran unas pegatinas que no pegan, entonces son cinas, por lo que tienen que pegar. Tenéis que reiros, aplaudir, gracias, que me pinta bien. ¡Tinas, tinas de la TCDEA! ¡Soy fan de la tina! Si no tenéis una tina, no habéis venido a acertarme. Bueno, y como también nos hemos... Sí. También le queremos pedir disculpa a Charo, por las cinas. Aún ya ha escogido protagonismo, lo sabemos. Y ya le paso provecho para presentar la canción de Disculpa a usted. Disculpa, Charo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y con esto ya nos despedimos, y como sabemos que nos hemos encantado, os voy a presentar a cada uno de nuestros componentes. ¡Vogan! ¡Gracias! 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 ¡Guilter! ¡Manteca! ¡Cuatro! ¡Gracias! ¡Sardé! ¡Pichos! ¡Vecha! ¡La lucha! ¡Y me falta Mekas! ¡Y hola! Bueno, un... ¡Ay, hola! ¡Ahí! Y yo, senadora Revival. ¡Los vemos en los cuales! ¡Los vemos en el próximo video! ¡Los vemos! 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 disfrutando con nosotros, si podéis, vamos a cantar una canción que es un himno a lo bonito que es esta vida. Entonces, vamos a cantar con todos vosotros. ¡Qué bonita es esta vida! Muchas gracias. Música Música Ay, qué bonita es esta vida. Música 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 Si os llama mi mujer, decidle que lo he cantado a las 12 o al agua. Esperamos que os guste, vamos a presentar dos canciones, porque por tiempo no tenéis un mal. ¿Por qué? No, porque a las dientes les he sacado el perro. A todos ustedes, volver, y después, dedicar con un montón de amigos como mi pario, distancia. Esperamos que os guste. Gracias. ¡Gracias! 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 con nosotros, igual que nosotros disfrutamos cantando. Y nada, aquí falta una económica hoy. Muchas gracias. Todos los días que el tiempo no me va a estar aquí. Tengo una flecha madura que va conmigo y me cura desde que me conocí. Tengo una huella perdida entre mi sombra y la mía que no me venga de mí. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi cara de revivir. Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final. Tengo el mar del otro lado, pues mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a cortarte en tu ropa. Yo ahora me suspiré, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar su griseta. Vamos de una pierna, aquí es la moneda. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final. Tengo el mar del otro lado, pues mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa. Yo ahora me suspiré, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar su griseta. Vamos de una pierna, aquí es la moneda. Hoy voy a verte de nuevo, su griseta. Hoy voy a volverme en tu ropa. Yo ahora me suspiré, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, hoy voy a verte de nuevo. Hoy voy a verte de nuevo, de nuevo. ¡Gracias! Esta canción la vamos a deducar a una mujer muy especial, a una mujer guapa, simpática, paciente, con cara bonita, muy buena persona. Espero que nos entreguen. Muchísimas gracias a la organización. Muchísimas gracias a Lula de Agricultura por querer contactar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los hermanas que nos acoge otro año más de la misma manera o mejor que el año pasado. Y que esto es solo para vosotros, para que disfrutéis, para que tengáis un fin de semana precioso, que os acordéis hasta el fin de semana de la que viene, en el que estemos otra vez, que esperemos. Muchos no. La cosa ya, algunos están ya entre los 50 y la cuarentena. Entonces, es verdad, es verdad, que a vosotros. ¡Ello! 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 ¡No! ¡Muchísimas gracias! Gracias. ¡Cállate, cállate! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Viva las estrellas que empiezan a volar! Hoy oigo hacer, caralundo por tus lindas talleres Y los padres jugaron poeta, que con su guitarra le hacían soñar. Hoy, Santa Cruz, me enamoro una vez de la luna, y vichando el rubón de la luna, y yo las estrellas siempre son voladas. Hoy, yo no sé, a la mundo con su cinta salida. Hoy, Santa Cruz, me enamoro una vez de la luna, y yo las estrellas siempre son voladas. Hoy, Santa Cruz, me enamoro una vez de la luna, y vichando el rubón de la luna, y yo las estrellas siempre son voladas. Hoy, Santa Cruz, me enamoro una vez de la luna, y yo las estrellas siempre son voladas. Hoy, Santa Cruz, me enamoro una vez de la luna, y yo las estrellas siempre son voladas. Hoy, Santa Cruz, me enamoro una vez de la luna, y yo las estrellas siempre son voladas. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 MeWORazzi, nos somos a Torno Económicas de Lisboa. Chama-se Lírica Interessante sobre Poemios, Outros e Fihos? Ou, também, Lisboa. Buenas noches da semana. Esta a sido nuestra primera canción. que se intitula Lírica Interesante sobre poemas y otros de fin, que si juntamos las iniciales queda Lisboa. Este es el título de nuestro CD, si quieren comprar, 10 euros. Esta canción habla de cuando el estudiante tiene que dejar su pueblo para irse a estudiar a Lisboa. Tenemos aquí, en ejemplo, nuestra novata hostia, que ha dejado Madrid para irse a estudiar a Lisboa. La próxima canción es un instrumental que habla sobre los navios del tiempo antes de los Filipos. Nuestra próxima canción es un instrumental y original para vosotros, Cursae. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Muy gracias, muy gracias! La próxima música forman una ceremonia original y nuestros chicos os gustan de tocar como quieren una noche romántica con nuestras hermanas ¡Gracias! Suppó que se han gustado nuestro instrumental Ahora vamos hablar del amor Y para eso vamos a tocar una serenata que así despita por un chaval de nuestra tuna Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para vosotros, mañana por esta hora Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la chica de la chica de la chica Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la cual estaba muy enamorada Para una chica de la 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 chica de ¡Gracias! 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 Bueno, mira, yo he preguntado que es lo que he intentado hacer yo, como han dicho, lo que digo, lo que digo, lo que digo, ahora vamos a levantar la mano, ¿quién quiere que cantemos otra que no sea Clabelito? ¡No! ¡Venga, Clabelito, venga! ¡Clabelito! ... ¡Nesta es la luna de Estolvo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, familia! Desgraciadamente, voy a romper la química que hay aquí. Necesito unos pantalones de tubo. Esto es un momento muy difícil para mí, porque hay uno que yo siempre quedo en mi identidad. ¿Me podría ayudar? Vamos a hacer una canción muy bonita, pero os voy pasando la bolsita para comprarme un pantalón. Porque en el izquierdo no le hace un honor. ¡Aplausos! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Gracias! 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 ¡ Kundenza proацию! ¡Gracias! 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 ¡Lo que no se sepa es que se sale! ¡El que no se lo sepa es que se sale ahora hasta aquí! 1, 2, 3... ¿Qué vamos a cantar? A ver, un segundo, que esto es como el Consejo de Ministros. No se lo lobo hacer. A ver, tenemos un problema. Los que son de dos hermanas dicen, Tío, por favor, hace un jacanabito ya de una vez. Este es el chaval de Baracanto. Dice que no. Decirle algo. Un aplauso para el hombre. Oye, a mí, es otra cosa. ¿Qué es lo que es? ¿Alguien dice lo que es el niño más guapo? ¡Qué niño! ¿Sabéis de dónde, eh? ¡Sí! ¡No, es de las dos primas, coño! Bueno, vamos con una canción bellísima. De nueva y nueva, la que estoy yo. ¿Está bien? ¿Qué siempre te he escuchado? La que se la supa, que la cante. Vamos a cantar ahorita. ¡No, es de las dos primas, coño! ¡No, es de las dos primas! ¡Aguante! 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 Gracias, dos hermanas. Gracias. Gracias, dos hermanas. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues, ya damos por finalizado el set-an. Agradecemos muchísimo al Ayuntamiento, a los países de San José de Finadores, a la insula Camerón Mitada. ¡Vamos! Y muchas gracias a ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos!